¿Qué pasa con el terremoto? Pareciese un país olvidado y rezagado a la desaparición y al dolor. Yo recibí una invitación de la organización Respect Haiti para ir a entrenar líderes locales de Haití y República Dominicana. Y esta invitación me dio la oportunidad de conocer de primera mano un país y una gente hermosa. Un país lleno de montañas hermosas, lleno de recursos naturales, pero ríos contaminados, montañas y montañas peladas, sin árboles porque el único medio para cocinar de los haitianos es el carbón que sacan de la madera, por lo que han cortado muchos de los bosques para poder cocinar y comer la poca comida que tienen. Ver niños de 6 o 7 años cargando tanques de agua de 20 o 30 kilos por kilómetros a través de las villas y campos. La gran mayoría de estos niños son huérfanos que se convierten en esclavos de otras familias de la villa, que les dan comida y cambuche a cambio de su trabajo. Niños que no tienen la posibilidad de estudiar, que no van a aprender a leer o a escribir y que su destino es ser esclavos por toda la vida por un plato de comida. En medio de todo este panorama, en uno de los lugares más pobres y alejados del país, llamado Circa, una pareja de retirados del Canadá decidieron poner todos sus esfuerzos, recursos y ahorros para construir un oasis en medio de la villa, en donde han comenzado a construir una escuelita para los niños, una casa para que huérfanos y viudas puedan vivir, empoderando a los mismos haitianos para que sean los profesores y los protectores de los niños del lugar. Niños como Mama, le dicen Mama porque a sus 14 añitos es la que cuida a sus dos hermanitos menores y dos sobrinitos que quedaron abandonados hace más de tres años. Estos cinco niños viven en una casita de barro y con techo de hojas de plátano, todos al cuidado de ella. Niños que comparten un plato de comida entre todos, porque es probablemente la única comida que van a tener en el día o aún en la semana. Niños que están aprendiendo a lavar las cabecitas llenas de hongos y llagas de otros niños de la villa con la medicina que les llevamos. La alegría de ver a muchos de ellos cogiendo un libro por primera vez y ver cómo en esta escuelita, sin paredes, se les está enseñando inglés, ver la felicidad de recibir un uniforme escolar por primera vez en sus vidas. Tal vez no se pueda cambiar todo un país con una crisis tan sistemática y generacional como Haití, pero sí les aseguro que la vida de estos pequeños niños van a ser completamente diferentes. La vida de los niños y las familias de esta pequeña villa están cambiando porque una pareja fue obediente y aceptaron el desafío que nos hizo Jesús a todos nosotros de ir por todo el mundo haciendo discípulos y transformando las realidades a través de las buenas noticias de Jesús para toda la humanidad.